Pues muy bonita la verdad, ver a todos estos niños, qué bien se lo pasan, cómo nos apoyan y ver que también se interesan por los valores y todo lo que transmitimos desde el Málaga, pues es muy bonito, muy emocionante y me ha gustado mucho. Todos con la camiseta, con las banderas, la verdad que es una maravilla ver cómo la ciudad se vuelca con el equipo, pues es muy importante también para nosotros. Málaga